¡Hola bombonas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez a un vídeo nuevo y este vídeo yo creo que va a ser muy cortico, pero va a ser muy sustancioso. ¿Cómo encrespar correctamente las pestañas? Este es un básico que yo creo que todas las mujeres en el mundo deberían saber, porque a mí personalmente me parece que esto cambia la vida. Apenas lo aprendan a utilizar correctamente van a ver la diferencia que hacen. Incluso si a ti no te gusta maquillarte o no te gusta ponerte tanta pestañina, la encrespada de las pestañas te va a dar como un efecto ¡wow! sin necesidad de usar maquillaje. Pero además te voy a dar unos, digamos que tips o secreticos que de pronto la gente piensa que son muy básicos y nunca comparte, o que de pronto nadie sabe en el mundo consumidor, o pues no es tan común, entonces yo te voy a dar toda la información. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar del aparato como tal, y les voy a explicar qué tipos o qué diferencias hay entre cada uno. Porque si hay diferencias, no se preocupen que yo les voy a explicar todo. Pero además quédense hasta el final, porque también les voy a dar una alternativa al aparato este, que yo sé que muchos de ustedes le tienen pavor, entonces, mejor dicho, no se pierdan nada que este video está... Bueno, estos dos de aquí son mis favoritos. Este rojo es el de Kevina Kwan, y el negro es el de Shu Emura. Yo sé que se ven muy parecidos, pero antes que nada les voy a explicar y aclarar que solamente necesitan una cosa de todo lo que les voy a explicar. Yo les estoy mostrando como diferentes tipos, diferentes, digamos que técnicas, pero de todo lo que les voy a mostrar solamente necesitan una. Entonces no se frustren, no se confundan, que yo simplemente les estoy mostrando todo para que ustedes puedan decidir qué es lo que les funciona mejor a ustedes. La primera diferencia es que el de Kevina Kwan abre mucho más que el de Shu Emura. Si tú tienes pestañas corticas, probablemente no vas a tener ningún problema con un encrespador como este de Shu Emura, que abre a poquito, porque pues simplemente va a ser fácil de usar. Pero si tú tienes pestañas largas o utilizas pestañas postizas, entonces probablemente uno como este te va a funcionar mejor, porque va a ser más fácil de meter todas las pestañas en el huequito para empezar a utilizarlo. La segunda diferencia es que, no sé si voy a ser capaz de mostrárselos en cámara bien, no sé si alcanzan a ver que el de Shu Emura, la parte metálica, es un poquito más curva, este es un poquito más plano y este es un poquito más redondito. Esto simplemente es porque se acomoda mejor a diferentes tipos de ojo. Entonces tú vas a tener que decidir según la forma de tu ojo, según tus huesos, cuál te va a funcionar mejor a ti. Esto ya es, creo yo, prueba y error que te funciona más a ti. Estos dos son mis favoritos, los uso los dos en mis clientes, en mí y cualquiera que escojan les va a funcionar. Ahora, eso no quiere decir que solamente puedan comprar encrespadores de alta gama, pueden conseguir cualquiera, no va a ser 100% lo mismo, pero si lo utilizan bien, todos van a hacer el trabajo. Voy a empezar por mostrarles cómo utilizar este encrespador, pero antes de hacerlo, tienen que fijarse qué tal está, digamos que la vida de la gomita que viene en el encrespador. Si ustedes tienen un encrespador en la vida, ustedes saben que esto se empieza a partir y se empieza a abrir un huequito ahí, al punto que se empiezan a quedar las pestañas ahí metidas, la pestañina, todo. Entonces, esto para que sepan, se puede quitar y se puede reemplazar. Yo tengo esto porque pues yo utilizo muchos, pero probablemente tú no necesitas tantos, entonces venden simplemente los repuestos, los pueden buscar en Amazon, yo les voy a dejar en la cajita de descripción los repuestos. Generalmente la misma talla les sirve a todos, obviamente siempre va a haber la excepción, pero generalmente, por lo general, todos los repuestos le van a servir a todos los encrespadores. Venden unos que son simplemente tres repuestos o dos repuestos, incluso algunos encrespadores vienen ya con un repuesto, no lo boten, no lo pierdan, eso se cambia, simplemente se le pone uno nuevo, entonces asegúrense que siempre que van a cresparse las pestañas esta gomita está en buen estado porque cuando está rota se pueden empezar a cortar las pestañas o se les puede empezar a quedar ahí y después piensan que es que se les está cayendo las pestañas o que es la pestañina y es que están haciendo esto mal. Lo primero que vas a hacer es poner el espejo más abajo que tu cara para que te toque mirar hacia abajo y sea mucho más fácil encontrar y mirar que si tienes el espejo de frente y te estás tú misma tapando. Entonces pones el espejo abajo para que te quede más fácil y con el encrespador vas a abrirlo del todo y vas a ponerlo al frente de tu ojo y no te entierres aquí esta parte del encrespador, no es necesario, pero puedes mover el encrespador hasta asegurarte que todas las pestañas están adentro. Si de pronto no te caben todas las pestañas puede ser que el encrespador que tienes es muy pequeño o que necesitas un encrespador como este que es el de Kevin Aquan que es más planito, entonces te van a caber, ¿sabes? como el ojo que es más grande. Pero bueno, les voy a mostrar entonces cómo usarlo. Van entonces a poner el encrespador desde la raíz y aquí van a apretar muy despacito hasta que sepan que no apretaron nada del párpado y van a empezar a apretar. Ahí lo van a dejar unos segunditos bien en la raíz asegúrense que están en la raíz de todas las pestañas. A mí me gusta hacer como así pulsaciones y ahí está la raíz, pero ahí no terminamos. Generalmente cuando hacemos esto o hacemos una sola presión perdón que me lloró el ojo por tenerlo abierto tanto tiempo esto es normal, le pasa a muchas personas no es que están haciendo nada mal esto no es lágrima de dolor es lágrima de que el ojo estuvo abierto mucho tiempo pero miren que ya solamente esto hace la diferencia ahora el siguiente paso va a ser en los medios entonces vamos a encrespar siempre raíz luego vamos a ir a los medios simplemente van a despegar un poquito el encrespador o pueden ir también como ir subiéndolo así para hacer medios primero vamos a hacer raíz luego vamos a hacer medios encrespan un poquito y luego finalmente vamos a hacer las puntas no importa qué tan largas o qué tan corticas sean tus pestañas siempre vas a hacer los tres pasos raíces, medios y puntas entonces si ven que no les quedó bien hecho en alguna parte pueden simplemente repetirlo y así entonces les deberían quedar las pestañas bien crespitas los ojos se van a ver mucho más abiertos y les va a quedar una curva no sé si lo pueden ver pero es una curva y no las pestañas en forma de L que es lo que pasa cuando simplemente hacemos una vez y ya este es el siguiente encrespador que les voy a mostrar se ve un poquito más raro es un poquito más miedoso es más difícil de usar se los aseguro pero es buenísimo por ejemplo para las pestañas de afuerita pues como las esquinas es súper bueno para eso a mí me encanta y realmente para lo que más los utilizo es para encrespar las pestañas postizas después de que ya las puse como para asegurarme que las esquinas están bien no sé que están haciendo el efecto que a mí me gusta que no están yéndose para abajo es como para ir muy puntualmente a esos sitios donde uno realmente necesita pero también es buenísimo si tus pestañas son muy muy corticas de verdad este encrespador probablemente te va a cambiar la vida porque te permite llegar bien a la raíz precisamente por eso hay que tener cuidado porque pues es más fácil que te toques el ojo con esto pero no le tengan miedo o sea de verdad como en todo en el maquillaje es cuestión de práctica con mucho cuidado funciona exactamente igual simplemente con mucho cuidado se acercan para no ir a tocarse el ojo y hacen la raíz los medios y la punta y miren la diferencia que hace encresparse las pestañas y no haberselas encrespado así tú no vayas a usar maquillaje esto ya te hace la diferencia completa la siguiente herramienta es algo muy latino yo de verdad que he maquillado en varios países y nunca le he visto esta técnica a alguien que no sea latino pero si tú eres latina probablemente se lo has visto a una tía a una abuela a la mamá a alguien se lo has visto y es una cuchara si señores no necesitan nada más que una cuchara realmente puedes utilizar muchas otras cosas pero vamos a dejarla en cucharas porque la idea es hacer esto fácil una cuchara metálica y a mí me gusta más que sea una cuchara como azucarera como de las pequeñitas puedes utilizar una grande sí realmente sí realmente puedes utilizar cualquiera simplemente me parece más fácil estas pequeñitas van a coger la cuchara y la van a coger de esta manera y la van a presionar con su dedo pulgar entonces si ven que solamente es la punta de la cuchara y así la van a mover voy a intentar explicarles con un pedacito de papel pero ya lo hice y no funciona exactamente pero piensen más o menos como en las cintas de regalo y como con la tijera una las puede como encrespar como hacer esos ringleticos no sé cómo se llame eso pero el caso es que es exactamente lo mismo que vamos a hacer con la cuchara simplemente vamos a hacer así como si estuviéramos rascando con la cuchara vamos entonces a coger con la cuchara las pestañas desde la raíz asegúrense que no están cogiendo nada de piel van a presionar y así van encrespando hasta que ya les queda pues como el crespito espero que me hayan entendido obviamente esto no funciona tan bien como yo quisiera pero ahora les voy a mostrar en la pestaña real obviamente la idea no es coger todas las pestañas de una vez sino que van haciendo sección por sección hasta que terminan todo el ojo y nuevamente acuérdate de tener el espejo como abajo bueno les admito que eso fue mucho más difícil de grabar de lo que yo pensaba pero esta es la diferencia espero que alcancen a ver algo este es con la cuchara esto es con el encrespador a mí personalmente me gusta más el encrespador pero yo sé que hay personas que mejor dicho aman la cuchara y no la cambian por nada en el mundo obviamente todo requiere práctica para que les funcione súper bien ahí les dejo todas las opciones de verdad espero que este video les sea súper útil y si les sirvió de algo o aprendieron por favor déjenme una manita arriba no se les olvide suscribirse si tienen alguna pregunta déjenla en los comentarios y nos vemos en el próximo video chaolín chao 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 chao